El rey se encargaba de todo. Después venían los sacerdotes, que ellos ya tenían conocimientos arqueológicos y astronómicos. Después venían los guerreros que se viven en ciertas partes. Después el pueblo. Después venían los artesanos y los esclavos. Ahora mostraré mi tercer trabajo. Un momento. Que es mi cómic sobre el mito Popol Vuh. No lo voy a mostrar completo porque ya llevo dos minutos de video, así que voy a ir pasando. Después de este trabajo, voy a mostrar este. Que es sobre los problemas matemáticos de problemas matemáticos. Y este es el problema que inventé yo. AXV debe repartir 14 tomates entre su familia y la familia de sus primos. En cada familia hay 7 integrantes. Cuántos tomates debe repartir en las dos familias. Después viene este. Después de este trabajo de matemáticas, viene este. Este que es un mural que no me salió muy bien. Que tampoco se puede apreciar muy bien. Lo traté de decir con esfuerzo, pero me salió eso. Bueno. Que se la va a decir. No se puede ver muy bien, así que yo voy a decir lo que quería tratar de interpretar. Lo que trataba de interpretar era de un sacerdote que le estaba dando un mensaje al colibrí que está ahí. Que es esa cosa de colores. Y el mensaje iba a ser para algún miembro de la cultura maya. Ahora daré mis opiniones sobre el trabajo. El trabajo me pareció muy divertido ya que... Ignoré eso. Ya que me pareció muy entretenido estar trabajando. Estar trabajando y no confundirme mucho con una asignatura que tengo antes y con otra que tengo después. O sea, sería... Me gusta que mezclaran un tema entre todas las asignaturas. Para mí fue muy divertido. No estaría que lo volveran a repetir. Ese fue mi trabajo. Muchas gracias por su atención. Soy Maximiliano Torres. Muy bien, Maximiliano. Excelente. A continuación presentamos el proyecto de... Benjamín Santander. Benjamín Santander. Ahí está. Buenas tardes, tía Leticia. Soy Benjamín Santander. Y les voy a hablar de los mayas. Esta es la pirámide social de los mayas. Arriba está... El rey, emperador, príncipe o gran sacerdote. Luego la nobleza. Después el sacerdocio. Los plebeyos. Y al final los esclavos. Acá está el mapa. Ellos se encontraban en parte de México, en parte de Guatemala, del Salvador, Bélice y México. Y en parte más de México. Y acá están los números, como se escribían en maya. El 1 es con un... Así, el 1 con un punto, el 2 con dos puntos, el 3 con tres puntos y el 5 es con una línea. Y así de 5 en 5 se van poniendo más líneas. Y aquí paso a mostrarles el cómic que yo creé sobre los mayas de Popol Vuh. Y este es mi... Mi mural de El Colibrí. Muy bien, Benjamín. A continuación viene Lisbeth Plasencia. Hola profesora, yo soy Lisbeth Plasencia del quinto año y les vengo a presentar mi trabajo de los mayas. Esta es la vacación de los mayas, la cual voy a explicar más adelante. Aquí está la pirámide social, la cual también voy a explicar más adelante. Este es el cómic que nos habló del inframundo, la reencarnación y la creación de la luna y el sol. Este fue un trabajo muy entretenido que hicimos en la clase de lenguaje. Sobre los gemelos mayas. Ejercicio de matemática. La otra semana, Ajfé fue a casa de su abuela para cosechar maíz. Cuando llegó, la abuela le explicó que las cuatro separaciones de la tierra se ponían las semillas. La abuela le dio ocho semillas y se fue. Pregunta. ¿Cuántas semillas tiene que ir en cada separación? Ahí podemos ver los datos y la respuesta sería dos semillas en cada separación. Este es mi mural sobre la cultura maya. Arriba en la primera imagen se puede visualizar un mayo. A su lado podemos ver la historia del colibrí. Más abajo podemos ver el sol, la luna y lo más importante, su agricultura. Al sur de México habitaba una civilización rica en historia, costumbres y tradiciones. Su rey se llamaba Jalak Yunik. Los ayudaban ancianos y sacerdotes y ellos eran la nobleza. Luego los seguía el pueblo de comerciantes y campesinos. Al último, esclavos prisioneros vendidos para trabajar o sacrificar. Vivieron en la República de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Fueron grandes agricultores y supieron aprovechar la tierra para cosechar. Aprendieron a ser buenos comerciantes con las plumas, cacao, maíz, algodón, porotos y mucho más. Los mayas adoraban a los dioses de la naturaleza, el dios del sol, de la luna, de la vida, de la muerte y del maíz. Realizaban sacrificios o jugaban al fútbol en su honor. Los mayas eran astrónomos, arquitectos, matemáticos y agricultores. Desarrollaron el concepto del cero y un preciso calendario. Crearon su sistema de escritura geográfica. Por eso es una cultura a la que le tenemos mucho que agradecer. Mi opinión sobre este trabajo que fue muy entretenido y no solamente pasamos ese mismo tema en esta materia, sino que también lo pasamos en otras. Considero que ustedes y los profesores fueron un gran aporte para este año tan estresante. Y también considero que gracias a ustedes que pudimos aprender y saber la cultura que nos dejaron. Y por eso es que ahora sabemos que los mayas inventaron el calendario, la hora, etcétera, todo eso. Y ahora me despido. Muchas gracias por el trabajo. Adiós. Gracias. Muy bien, Lisbeth. Continuamos con Grace Aldaño. La presentación de Grace. Hola, profesores. Soy Grace Aldaño del Quinto B. El Halas Winning. Hombre, verdadero, sacerdote, sector más poderoso y dirigente de cada ciudad. Noblesa, nobleza, cocientes, jefes, guerreros y altos funcionarios con sus familias. Comerciantes. Disfrutando de más libertad y prestigio por sus actividades. Arte están los campesinos, la mayoría de la población. Esclavos, castigados por delitos y prisioneros de guerra. Y entregados en sacrificio para los dioses. Acá está Jalas Winning, también en dibujos. Y acá está la agricultura. Esta es mi leyenda de Caicabilú. La diosa Caia, el espíritu del mar. Encarnada de una enorme culebra marina. Gobernadora y reina de los océanos. Su vida apareció cuando quiso exterminar a los seres humanos. Y debió enfrentar la isla de Tenvilú, su eterna enemiga. Cada día recolecto 40 maices, los cuales debo repartir en 5 diferentes canastas. ¿Cuántas canastas de maices recolecto en una semana? ¿Cuántos de ellos maices me caben en cada canasta? Datos. 40 maices por día, 5 diferentes canastas. Una semana, 7 días. Pregunta. ¿Cuántos de ellos maices me caben en una canasta? ¿Cuántos maices recolecto en una semana? Operación. División. 40 dividido por 5 es igual a 8. Multiplicación. 40 por 7 es igual a 280. Después recolecto 200 maices en una semana. No me sé el paso 5 o 6, así que no lo haré. Lugares donde se habitaron los mayas. Se desarrolla en el sureste de México, en los estados de Yucatán, Campeche, Quintarrón, Chispas y Tabasco. Prácticamente todo Guatemala. Y también en Belice, las partes occidentales de Honduras. Y en el Salvador, abarcando más de 300.000 kilómetros. Que me gustó porque fue muy divertido hacerlo. Que aprendí que los mayas estuvieron en muchos países. ¿Por qué elegí estos colores? Porque son los que más me gustaron. Y porque estoy alegre. En qué te ayudó a trabajar con diferentes profesores. Puedo aprender más. ¿Por qué es importante la civilización maya? ¿Por qué hay cosas que nos dejaron que nosotros no podríamos? Muy bien, Grace. A continuación, vamos a ver la presentación de París Mesa. Buenas tardes, mi nombre es París Mesa. Y hoy les voy a presentar mi proyecto interdisciplinario. Aquí está el mapa donde se ubicaron los mayas. Esto de ahí es México. Ese verde es Guatemala. El azul es Salvador. El rosado es Belice. Y el morado es Honduras. Aquí está la organización social maya. En primer lugar tenemos al gobernante O'alak Winning. Poder absoluto. Luego tenemos a sacerdotes. Conocimientos relativos y astronomía maya. Nobles o guerreros. Sus funciones eran administrativas. Estaban obligados a pagar impuestos de las autoridades. Esclavos o pentacops. Prisioneros de guerra, infractores o criminales forzados a trabajar y sacrificados en las ceremonias religiosas. Aquí está el mito de Papu. Papu. Los dioses se juntaron a crear la tierra. Yo empiezo. Crearon primero el agua, montañas, la tierra y luego a los animales. Luego a los seres de barro, pero los dioses no les servían. Así que los destrozaron. Crearon a los seres de madera, pero tampoco funcionó. No tenían alma. Los dioses, como castigo, hicieron un diluvio y los últimos que quedaron se convirtieron en monos. Los animales le llevaron a los dioses mazorcas. Con el maíz que le llevaron los animales, crearon a los hombres. Salieron cuatro hombres que podían hablar, oír, caminar y ver. Los dioses se dieron cuenta que eran muy poderosos, así que les nublaron la vista. Que no puedan ver. Mientras los hombres dormían, los dioses crearon a las mujeres. Todavía no había nacido el sol. Hombres y mujeres rogaban que amanezca. ¡Que amanezca! Aquí está el ejercicio que creé de Ajbe. Ajbe fue a recolectar papa. En una canasta caben 38 papas, y Ajbe llevó 27 canastas. ¿Cuántas papas hay en todas las canastas? Datos. 38 papas en una canasta. 26 canastas. Pregunta. ¿Cuántas papas hay en todas las canastas? Operación. 26 por 38 da igual a 958. Respuesta. En todas las canastas hay 988 papas. ¿Por qué cogiste la operación? Para poder saber cuántas papas había en todas las canastas. ¿De qué otra manera se puede resolver el ejercicio? La otra manera es sumando. Aquí está mi mural que realicé en Artes. Este templo representa el lugar donde sacrificaban a las personas. Así pedían lluvia para que sus cosechas crecieran. Y el colibrí representa a su ave que ayudaba a llevar mensajes de todos y sus deseos. A mí me gustó mucho trabajar de esta manera. Hacer un proyecto disciplinario, interdisciplinario fue una muy buena manera de trabajar. Gracias por ver mi video. Muy bien, París. Continuamos con Krishna Castro. Con la presentación de Krishna Castro. Buenos días, profesoras y profesores. Yo soy Krishna Castro del curso quinto año A. Y hoy vengo a hablar sobre mi proyecto interdisciplinario de la civilización maya. Historia. Ubicación geográfica de los mayas. Los mayas se ubicaron en cinco países. México, Guatemala, Bélice, Honduras y Nicaragua. Los mayas se ubicaron en la península de Yucatán. Organización social maya. Los mayas se dividieron en cuatro clases sociales. Gobernante. El gobernante era quien dirigía y era el hombre verdadero. Los nobles. Los nobles estaban compuestos por familias del gobernante, los jefes militares y los altos funcionarios de la ciudad. Sacerdotes. Los sacerdotes eran parte de los nobles. Eran grupos influyentes al interior de cada ciudad. Campesinos y artesanos. Los artesanos se dedicaban a elaborar objetos ya utilizados por los nobles para poder vestirse y adornar sus viviendas. Campesinos. Los campesinos se dedicaban principalmente a la agricultura. Esclavos. Los esclavos eran prisioneros de guerra, vendidos para hacer trabajos pesados o para ser sacrificados en rituales. Matemática. Creación del problema maya. Asbe recolectó 95 zanahorias el día martes y el día miércoles recolectó 75 zanahorias más que el martes. ¿Cuántas zanahorias recolectó Asbe en los dos días en total? Datos. 95 zanahorias del día martes y del día miércoles son 75 zanahorias más que el martes. Pregunta. ¿Cuántas zanahorias recolectó Asbe en los dos días en total? Operación. 95 más 75 queda como resultado 170 del día miércoles. Y los 170 más 95 del día martes queda como resultado 265. Respuesta. En los dos días Asbe recolectó 265 zanahorias en total. ¿Por qué escogiste esta operación? Yo elegí esta operación porque se me hizo de una manera más fácil de poder resolverlo. ¿De qué otra manera se puede resolver el ejercicio? La otra manera que se puede resolver el ejercicio es multiplicando. Lenguaje. Comics de la creación del mundo. Les mostraré cómo yo, Chivalva, creo el mundo. Crearé a los hombres de madera, pero tendré que destruirlos ya que no tienen ni alma ni sangre. Los hombres que quedan serán convertidos en mono. U, 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 A, A. Crearé a los hombres de maíz. La naturaleza es muy hermosa. Y ahí hay una imagen sobre la naturaleza. Mural. El sol y la luna infiel. Yo los materiales que utilicé fue un lápiz cripto, un lápiz grafito, borrador y una hoja blanca, lo más grande que tenía. Y también puse mi mejor esfuerzo y espero que les haya gustado. Leyenda, el sol y la luna infiel. Los mayas tenían como deidad al dios Sol, Kinnish Ajao, que se decía que era tan capricho que quemaba a veces los campos de siembra. Cuenta la leyenda que la diosa de la luna era esposa del dios Sol. Sin embargo, ella era infiel. Y un día escapó con los buitres. Al enterarse de ello, el dios Sol se disfrazó con una piel de venano y luego se tiró al suelo y se hizo muerto. Pero antes, él envió un mosquito al que podía andarse en gran festín. Cuando el primer ave carruñera quiso devorarse al dios Sol, éste lo atrapó y lo forzó a que lo guiara hasta el castillo de su rey. Allí pudo encontrar a su esposa, quien la aprisionó entre sus brazos y quiso llevarla hacia los cielos. Pero antes, no sin antes, devorarse con su luz al rey buitre. Me gustó mucho esto porque yo volví a aprender cosas que ya había aprendido y me gustó mucho trabajar con estas asignaturas por las actividades. ¿Qué aprendí? Yo aprendí sobre los mayas, la arquitectura, astronomía, agricultura, los números mayas y la escritura. ¿Y dónde se ubicaron? Y qué fue lo más fácil, o sea, qué fue lo más difícil que me costó en aprender fue la leyenda del sol y la luna infiel. Gracias. Muy bien, Kishna. Continuamos con la presentación de Diego Fernández. Hola profesores y profesoras, mi nombre es Diego Fernández del Quinto B y les voy a presentar mi actividad sobre el proyecto interdisplicinario. Bueno, aquí primero comenzaremos con las rutas mayas. ¿Por dónde se habitaron los mayas? Aquí, en América Central, los países que podemos encontrar ahora serían México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Bueno, los que habitaron los mayas en esa época, los nombres eran México, Belice, Guatemala, parte de Honduras y El Salvador. Aquí hice un zoom sobre lo que hay en América Central. Ahora, vamos a la siguiente. Aquí tengo un aficio sobre la pirámide social maya. A través de la pirámide social maya podemos organizar la sociedad maya en el rey, sacerdotes, nobleza, pueblos y esclavos. Aquí tengo una imagen sobre los mayas. Aquí tenemos cómo se clasifican el más alto rey, Jalash Winnick, los sacerdotes, la nobleza, el pueblo y los esclavos. Primero empecemos con el rey, Jalash Winnick. Jalash Winnick, ¿qué significa hombre verdadero? El pueblo es la máxima autoridad establecida en la política maya. Los que lo siguen son los sacerdotes. Los sacerdotes eran los sabios de la astronomía, clave para su desarrollo en la agricultura y calendario. El que lo sigue a los sacerdotes sería la nobleza. La nobleza se ocupa de la administración del estado de la nobleza. El que lo sigue, el pueblo. La mayoría eran tejedores, alfareros, agricultores y pagaban impuestos. Y eran una clase más bajita que los sacerdotes y la nobleza. Y los últimos serían los esclavos. Eran prisioneros de guerra, vendidos para el trabajo pesado o para sacrificarlo en rituales. Este sería el afiche de la pirámide social maya. Vamos a la siguiente. Ahora continuamos con el mito de Populvul. Hola, les contaré un mito según los mayas de cómo se creó el mundo. Vamos. Populvul, basado en un mito de creación maya, Kiche. El mundo era de agua, era silencioso e inmóvil, pero los dioses dijeron que el agua se retire y surja la tierra. Crearon a los animales. Crearé a los animales, grandes y pequeños. A las serpientes, venados, jaguares y pájaros. Crearé un ser humano, obediente, que respeta a sus dioses y nos recuerde. Probaré con el de lodo. Veamos cómo le va al dios. Los dioses crearon a los hombres de marro, pero eran muy débiles y los derribaron. Probaré con los de madera. Después crearon a los hombres de madera. Eran inteligentes. Tuvieron familia. Hasta crearon un idioma. Pero no tenían alma y no obedecían a sus dioses y se olvidaron de ellos. El dios le envió un diluvio y murieron. Los hijos se convirtieron en monos. El dios frustrado ya no sabía de qué material podrían crear los hombres. Estoy frustrado. Ya no sé qué hacer. Tal vez los animales me puedan ayudar. Creó personas que solo veían lo que estaba cerca. Ellos estaban hechos de mis. Unas personas jugaron a la pelota y enojaron a los señores de Chivalva. Los señores de Chivalva le dijeron a las personas que estaban jugando que tenían que jugar con ellos. Y así vencieron a los señores de Chivalva. Los que ganaron pasaron tres retos. Pasar por las navajas, por los jaguares y por los murciélagos. ¡Miraos a la hoguera! Dijeron los señores de Chivalva. ¡Por fin los he vencido! Unos días después, los dos volvieron como peces. Las dos personas se convirtieron en el sol y la luna. Cada vez que bajan a pelear con los señores de Chivalva. Y así terminaría la historia de Popol Vuh. Vamos a la siguiente. Muy bien. Ahora seguimos en matemática con Hakbek. Que lo tenemos que ayudar porque tiene problemas en su comunidad. La cultura maya. Hakbek nos dice, Cada día recolecto 40 maíces, los cuales debo repartir en diferentes canastas. ¿Cuántos maíces recolecto en una semana? ¿Cuántos de ellos, maíces, me caben en cada canasta? Datos. 40 maíces por día. 5 diferentes canastas, una semana. 7. 7 maíces. 8 maíces. Pregunta. ¿Cuántos maíces recolecto en una semana? ¿Cuántos de ellos, maíces, me caben en cada canasta? Operación. 40 dividido en 5 es 8. 40 por 7 es 280. La respuesta C. La primera respuesta de la primera pregunta sería, ¿Por cada canasta caben 8 maíces? La respuesta 2 sería, en una semana recolecto 280 maíces. Paso 5. ¿Por qué eligí esta operación? Porque Hakbek tenía problemas. Hakbek nos dice, Les cuento que el mes pasado fui a recolectar cacaos con mis primos. Hicimos una competencia de quien llenaba más canastas. Iktam recolectó 5 canastas. Iktam recolectó 4 canastas y yo 6 canastas. Si en cada canasta caben 8 cacaos, ¿Cuántos recolectamos cada uno? ¿Cuántos recolectamos en total? Los datos. 5 canastas Iktam. 4 canastas Iktam. A Hakbek 6 canastas. En cada canasta caben 8 cacaos. Pregunta. ¿Cuántos recolectamos en total? ¿Cuántos recolectamos cada uno? La operación Iktam 5 por 8 son 40 cacaos. Ikal 4 por 8 son 32. Hakbek 6 canastas. 6 por 8 son 48. Después, los sumamos todos. 40 más 32 más 48, 120. La primera respuesta de cuántos recolectamos en total. En total, todos juntos reunieron 120 cacaos. La segunda sería, Cada uno reunió Iktam 40, Hakbek 48 y Ikal 32. Cada día recolecto 750 plátanos. Este es el tercer ejercicio que ayudamos a Hakbek. Cada día recolecto 750 plátanos. Si quiero hacer un truque de tres veces, el mismo número de plátanos. ¿Cuántos plátanos necesito para recolectar para el truque? Datos. 750 plátanos. Tres veces la misma cantidad, el mismo número de plátanos. Nos pregunta, ¿Cuántos plátanos necesito recolectar para el truque? Operación, 750 por 3 es igual a 2250. La respuesta sería, Necesitarás 2250 plátanos para el truque. Y esta sería la actividad de Hakbek. Vamos a la siguiente. Pasamos a la última parte de mi proyecto interdisciplinario. El mural de arte sobre la leyenda maya del cuadridrín. Aquí yo lo pinté con contraste. Contraste. Contraste de diferentes colores. Con el morado con el amarillo, el naranja con azul y aquí la flor rojo con verde. ¿Por qué lo pinté así, el colibrí? Porque la leyenda maya cuenta que él fue hecho con una piedra de jade y la piedra de jade refleja todos los colores del arco iris. Les voy a leer mi leyenda maya del colibrí. La leyenda cuenta que los viejos sabios mayas señalan que los dioses cuando crearon todas las cosas de la tierra, a cada animal, a cada árbol y a cada piedra, le encargaron un trabajo. Pero cuando terminaron, se dieron cuenta que a nadie le habían encargado llevar los deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y tallaron una flecha. Era una flecha muy chiquitica. Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la flechita salió volando. Los dios se habían creado al subtunum, el colibrí. Aquí también le puse unas plumas, porque el colibrí tiene plumas también. Y la técnica que utilicé fue con la esponja para hacer el cielo y el pasto. Y las flores también. El pincel lo utilicé para hacer el piquito del colibrí y los demás pintados adentro del colibrí. Con los pinceles. Bueno, espero que les haya gustado mi actividad sobre el mural del colibrí. Bueno, lo que más me gustó del proyecto Interdescricionario fue que pudimos en todas las materias ver algo diferente. Por ejemplo, en arte pudimos hacer un mural sobre una leyenda maya. En matemática, aunque estuviésemos trabajando con los cálculos, hicimos materia también con historia, con algunas unidades. Por ejemplo, en historia hicimos las botas mayas y un afiche sobre cómo se organizan. Lo que más me gustó fue que ahora podemos reconocer mejor a la cultura maya y cómo podemos organizarla y en dónde se ubica. Y el lenguaje que pudimos hacer una caricatura sobre el mito de la creación del mundo. Entonces, eso fue lo que más me gustó de este proyecto Interdescricionario. Muy bien, Dieguito. Excelente. Seguimos con la presentación de Francisca Carrillo. ¿Está agregando? Sí. Vale, ¿tienes encendido tu micrófono, mi amor? Ahí sí, gracias Valentina. Comenzamos con la panchina. Sí, Francisca Carrillo. Hola, mi nombre es Francisca Carrillo, soy del curso Quinto A y hoy les vengo a presentar un trabajo. Les envío un saludo a la profesora Natalia de Historia, a la profesora Leticia de Lenguaje, a la profesora de Matemáticas, Violeta, y al profesor Juan Carlos de Artes. Lo primero que vamos a empezar con este trabajo es la ubicación geográfica de los mayas. Hice un cuadro donde mayormente se ubicaron ellos. Se ubicaron en Guatemala, en México, una parte de Honduras, Belice y Salvador. Lo siguiente que les mostraré es la organización social de ellos. El rey era la persona con mayor autoridad. La nobleza estaba compuesta por guerreros, sacerdotes, burócratas y comerciantes. El pueblo era compuesto por campesinos, agricultores, tejedores y alfareros. La esclavitud era gente que trabajaba para los mayores y no tenía riquezas. En este momento les voy a mostrar un trabajo de lenguaje, que es un cómic. Este cómic viene del mito de Popol Vuh, de la creación de los humanos. Tiene dos partes, esta y esto. Ahora, lo que les mostraré son un par de preguntas de Ajve. Eran problemas matemáticos. Eso sería todo. Ahora, les voy a presentar un mural que he hecho para artes. Este compone del mito de Popol Vuh. Él sería el creador de la flora y ella sería la creadora de la fauna. Aquí vemos a los mayas trabajando. El mito de Popol Vuh conviene de que supuestamente nosotros estamos hechos de maíz y que esa es nuestra creación. Por aquí tenemos una máscara que representa a los dos dioses. Aquí tenemos el sol, que para ellos era como un dios, el sol y la pirámide de maya. Eso sería todo. Yo ahora les quiero decir algo. Lo que pasa es que lo que más me gustó de todo este trabajo fue que pude conocer más de los mayas y investigar más. Yo, por ejemplo, no sabía que era el mito de Popol Vuh hasta que lo conocí por lenguaje. Este mural es bonito y lo he hecho con toda mi dedicación. Muy bien, Panchita. Para finalizar con las presentaciones por el día de hoy, terminamos con Sofía Rivera. Buenas tardes, profesoras y profesores. Mi nombre es Sofía Rivera y voy en quinto año B. Y hoy les voy a mostrar mi proyecto maya indisciplinario. Aquí está el mapa de América. Aquí es donde se encontró la civilización maya en la Ciudad de México. Guatemala está aquí. Bélice está aquí. Honduras está aquí. Y El Salvador está aquí. Y acá abajo están los cinco estados del suroeste de México. Campeche, Chiapas, Quintalaro, Tabasco y Yucatán. Aquí está la pirámide social maya. Aquí está el rey Alashwini, que significa hombre verdadero. Aquí en la primera línea se llaman Akinko, los más altos del sol. En la segunda línea se llaman Almeneo, que significa los que tienen padres y madres en la nobleza. Aquí en la tercera línea se llaman Polom, Rencaplere, los profesionales. Y acá en la última línea se llaman Yerba Univoc, que significa hombres pequeños. Aquí está la leyenda del sol y la luna. Aquí está el mural del sol y la luna. Y lo hice con la técnica de la brocheta. Esta leyenda se trata de que en la ciudad había pura oscuridad, no había nada de sol. Y los dioses decidieron que los hombres se convirtieran en el sol. Así que, los hombres se sacrificaron y el primer hombre, que era fuerte, rico, estaba vestido con ropa elegante, tenía joyas, pero era muy pesado. El segundo hombre era pobre, tenía ropa vieja, rota, y él era amable y ofreció su sangre. Y llegó el día del sacrificio. Y el primer hombre, que era rico, no se atrevió y salió corriendo. Pero el segundo hombre se tiró y se convirtió en el sol. El primer hombre, avergonzado, se tiró y se convirtió en el segundo sol. Pero los dioses decidieron que no podían haber dos soles. Así que, al hombre número dos, lo convirtieron en el sol. Y al hombre número uno, lo convirtieron en la luna. Y así fue como se creó el sol y la luna. Este es el mito del Popul Book, que es el cómic. Aquí están los dioses diciendo que quieren crear animales de cuatro patas y aves. Y aquí están diciendo que quieren crear hombres de madera y de barro. Aquí crearon a un hombre de barro, pero no le funcionó por la lluvia, porque se destruía. Y aquí está el hombre de madera que construyeron, pero tampoco le servía, porque no tenía sentimientos. Aquí, aquí están los dioses con las dos mazorcas. Y decidieron crear a los humanos. Aquí están los humanos. Y los dioses se dieron cuenta que los humanos eran más poderosos que ellos, así que les nublaron la vista. Aquí están otros dos dioses que estaban jugando y metían mucho ruido. Y aquí estos dos magos, que vivían debajo de la tierra, siempre les molestaba el ruido, así que los castigaron y los mataron. Y los dioses se transformaron en el sol y la luz. Problema matemático. Cada día se recolectan 82 calabazas y solamente tengo dos canastas para llevarlas a los niños del pueblo. ¿Cuántas calabazas me caben en cada canasta? Dato, 82 calabazas por día y solo tengo dos canastas. Pregunta. ¿Cuántas calabazas me caben en cada canasta? Operación, emisión. 82 dividido en 2 me da el resultado 41. Respuesta. En cada canasta me caben 41 calabazas. ¿Por qué escogí este ejercicio? Respuesta. Porque me pareció entretenido y me imaginaba recolectando calabazas. ¿De qué otra forma se puede resolver este problema? Respuesta. Multiplicando 41 por 2 da el resultado 82. Mi opinión sobre este proyecto me pareció entretenido y muy importante porque aprendí sobre la cultura maya y me gustó porque casi todos los ramos se tratan de todos los mayas. Gracias por su atención. Este fue mi proyecto maya. Muy bien, Sofía. Buenas tardes, profesor. Quiero, antes de terminar la clase, felicitarlos inmensamente. Estoy extremadamente muy contenta, feliz, orgullosísima de cada uno de ustedes, de todos los trabajos. Lamentablemente, por el tiempo, no podemos hoy día, hoy día proyectarnos todo. Sin embargo, el lunes continuaremos proyectando los trabajos y videos de los que hoy día no lo pudieron hacer. Pero, sin embargo, valen las felicitaciones para todos, para todos y cada uno de ustedes, para sus papás, sus mamás, toda su familia que cooperó en este proyecto. Quiero agradecerle a las mamitas que están viendo la clase en estos minutos, agradecerle por su responsabilidad y compromiso con sus hijos, porque en la medida que vayamos cooperando, no solamente los profesores, los alumnos, sino también la familia en el proceso de aprendizaje, implica un aprendizaje significativo. En los niños, yo creo que esto los va a recordar muchísimo por un largo tiempo. Les dejo la palabra a Carolina. Voy a dejar de proyectar. Vamos a hacer el cierre en conjunto para que nos podamos ver. Y, de verdad, reiterarles, ni felicitaciones, ni orgullo. Carolina. Sí, me uno a las palabras de la profesora Leticia, agradeciendo a la familia porque se notó que hicieron un trabajo colaborativo, ¿cierto? Los grabaron, los ayudaron en algunos momentos, pero también quiero felicitar a Leti y destacar algunos trabajos, como el del Diego Fernández, que estuvo ahí con su uniforme, el trabajo súper destacado, la pronunciación, cuando tuvo que hablar sobre su cómics, que es algo que también se lo destacamos cuando presentó el cómics en la clase, que también pudimos participar de ella. Así que te felicito, Diego, a ti y a tu familia también por la calidad del trabajo que presentaste, a Lisbeth, que también estuvo su presentación sumamente buena, el trabajo todo clarito, ya, así que sumamente bien. Y, en realidad, me siento sumamente orgullosa porque he visto el proceso. He visto el proceso, cómo llevaron a cabo, porque también los vi en historia. Entonces, ver el trabajo final, de verdad que me siento sumamente orgullosa y creo que eso no se tiene que perder, chicos, la motivación ahí nos tiene todo en la pantalla, yo digo. Así que estos chicos, ya los felicito, sigan así y, como dijo la profesora Leticia, es algo que no van a olvidar. Y desde coordinación nos comprometemos también, como les gustó tanto trabajar de esta forma, para hacerlo tan entretenido, también nos comprometemos seguir potenciando este tipo de actividades para que se haga más entretenido el trabajo, y colaborativo, así que eso, de verdad que me siento sumamente contenta. Eso, Leti, un cariño a todos los niños, súper bien su trabajo. Y a Mónica, también sumarme sus palabras y ver que pusieron mucho cariño en este trabajo. Ya pusieron cariño, investigaron, se nota que hay una dedicación a hacer este trabajo. Así que los felicito a todos. Todos tienen características especiales, tienen su sello particular en cada presentación. Cada uno tiene algo especial en esta presentación. Así que el lunes vamos a continuar viéndolo. Esperamos que todos podamos ver los videos. Así que felicitaciones y orgullosa del trabajo que han hecho. ¿Y a Soledad? Bueno, yo los felicito también, me uno a las felicitaciones, por el gran trabajo que hicieron. Porque en realidad, bueno, hoy día nosotros pudimos ver el cierre de todos los trabajos. Entonces fue un trabajo colaborativo de todos, de los profesores, de las familias, de todos. Y claramente los chiquillos recibieron también el apoyo de, como decía, de sus familias. Y se vio reflejado en cada uno de los trabajos. Y los felicito, chiquillos. A mí me gustó mucho la forma. Y lo que más rescato de esta clase, que lo que vi en conclusión por parte de todos, que a todos les acomodó, les ordenó a todos trabajar un mismo tema en las diferentes asignaturas. Así que hay que recordar a la tía Caro ahí como coordinación de volver a aplicar este proyecto. Porque claramente a ustedes, chiquillos, les sirvió. Por todas las reflexiones que hicieron al final de cada presentación, todos llegaron al mismo resultado. Así que los felicito. Gracias. ¿Tía Pauli? Chicos, felicitarlo a todos. Estuvieron súper buenos sus videos. Se nota el trabajo que hicieron, porque me imagino que fue por mucho tiempo que estuvieron trabajando en su proyecto. Y la preocupación de sus familias. Muy buenos trabajos, felicidades. Y espero el próximo año que estemos trabajando igual ahí con Inglés metido por ahí. Para que podamos unir todos. Ahora les dejo la palabra a los participantes de hoy. Y a los compañeros y compañeras que quieran aportar algo. Sofía, Diego, Francisco. Ya, estas palabras me llegaron al corazón. Ya, lindo. París, Sofía, Diego. Me gustó este proyecto porque así todos trabajamos juntos y hagamos un mismo resultado. Tía. Martín. Le digo algo. Dígame, mi amor. Yo no quería hacer el trabajo, pero me obligaron. Lo hiciste muy bien, Martín. Muy bien. Muy bien, el lunes lo vamos a conocer tu producto. Sofía. Sofía Saxa, Sofía Rivera. Sofía Saxa, la apoya el día lunes porque nos alcanzamos hoy. Sofía. París. Escribí en el chat. Ya, el mural me quedó horrible. París. Ya, yo puedo decirte que yo me esperé mucho para que saliera. Y me lo aprendiera. Te salió muy bien, hija. París, algún comentario. Van por el trabajo. Gracias, Puso París. Qué bueno. Ya, mis niñas y besos, un besito grande. Los felicito nuevamente. Te ver. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.